Sí, buenas tardes familia. Te habla Joe Rivera de acá de Profiles International Realty enseñándote esta casita de cinco dormitorios, dos baños, para que la veas que se está alquilando ahora mismo para vacacionar. Mira que linda. Tienes tu sala formal, tienes tu comedor formal. Aquí tienes el family, aquí tienes información de Orlando. Aquí tienes tu sala. Mira tu cocina completa. Viene totalmente equipada tal y como la ve. Como puedes ver, vaso, plato, todo lo que necesitas para pasar unas buenas vacaciones aquí en Orlando. Aquí están. Ok, muy chévere. La hora de plato, bien chévere. Tremenda casita. Mira que nice. A los cuartos, tienes dos cuartos abajo y uno arriba. Esta es la piscina. Mira que linda. Con tu laguito ahí atrás. Esto es para asegurar para los niños. Tienes tu barbecue, que puedes hacer un barbecue ahí atrás. Mira que nice. Esto es bien tranquilo. Aquí. Vienes por la mañana. Te tomas una tacita de café, un juguito de china. Bien nice. Te das un chapuzón en la piscina y te vas para los parques. O después de los parques, te vienes para acá y te das el chapuzón. Anyway, en la piscina privada que es tuya. Mira que nice. Bueno, aquí tenemos dos cuartos más. Aquí tienes un master. Este sería el primer dormitorio. Tiene su televisor. Bien chévere. Nice. Ok. Aquí tienes el primer baño. Aquí tienes el segundo dormitorio. Mira que chévere. Al ladito de la piscina que puedes salir por ahí también. Tienes tu televisor. Bien chévere. Familia, si tienes preguntas, soy Joe Rivera. Ah, mira. Lavadora y secadora. Lavadora y secadora. Mira que chévere. Y acá tienes. En el garaje. ¿Viste? Tienes una mesita de ping pong. Tienes un air hockey. Mira que chévere. Esto es en el garaje. ¿Qué es esto aquí? Este es el calentador de agua. Pero mira que chévere. Y aquí tiene. ¿Qué es esto aquí? Espérate, ¿qué es esto? Ajá. Para los darts. Mira que chévere. ¿Viste? Eso si quieres ir al parque base. No te quedas aquí con tu familia. Tienes tu lavadora y secadora. Bien chévere. Ahora vamos para arriba a ver los dormitorios. Esta casa se alquila por 155 la noche en temporada baja. Obviamente en temporada alta sube de 20 a 30 horas más. Por noche. Este sería el master. Tienes aquí tu computadora. Bien chévere. Con tu printer. Con otro televisor. Mira que nice. ¿Ok? Tienes un par de películas. Este es el master bedroom. Lo bueno de este master bedroom. Mira, tienes tu televisor ahí. Es que tienes tu balconcito afuera. Mira que chévere. Mira que nice. Te sientas acá afuera. Te tomas tu tacita de café. Mira que chévere como es esto aquí. Esto es bien tranquilo. Tienes tu piscina. Mira que nice. ¿Ok? Este es en el cuarto del master bedroom. ¿Ok? Ahí tienes tu baño. Tienes tu bañera acá. Entonces tienes dos lavamanos. Uno para él. Y uno para ella. Y aquí tienes el trono. Tienes el jacuzzi acá. Tienes tu bañera. Bien chévere. Mira que nice. Me gusta esta casa. Está bien linda. Tienes dos clóset. ¿Viste? Que es un walk-in. Y acá tienes otro. Digo, no que vas a tener mucha roba. ¿Ok? Este sería el master. Aquí tienes otro baño. Sé que son tres baños. No son dos baños. Son tres. Este es el dormitorio número cuatro. Mira que lindo. Con otro televisor más aquí. ¿Ok? Mira que nice. ¿Ok? Y por último. O del otro baño. Mira aquí. Y el último dormitorio. Este es el quinto dormitorio. Mira que lindo. Bueno familia. Si tienes preguntas. Si quieres alquilar esta casita. O cualquier otra. Llámame. 407-218-9834. Soy Joe Rivera. Profiles. International Realty. Aquí para ayudarte. Está bien linda esta casa. Este es de cinco dormitorios. Tres baños. Mira que nice. También vendemos estas casas. Me puedes conseguir también en Facebook. Si yo no me estás siguiendo. En Facebook. Paraíso en Orlando. O en mi página. Paraíso en Orlando.com. Que es la página mía. Estoy aquí para ayudarte. Lo que quiero es que la pases bien chévere. Tenemos casas de tres, cuatro, cinco, seis y siete dormitorios. Que alquilamos por noche. Mínimo cinco noches. Y te podemos actuar. Si tienes preguntas. De nuevo. Llámame. 407-218-9834. Soy Joe Rivera. Profiles International Realty. Aquí para ayudarte. Estoy aquí para ayudarte.